Evenement, nuestra plataforma para administrar contenido de cualquier pantalla y TV de forma centralizada. Nuestra plataforma Evenement es un sistema completo que permite administrar múltiples pantallas o televisiones para mostrar contenido digital. El contenido lo administras desde una plataforma en la nube donde eliges entre texto, subir tus propias imágenes o subir tus videos con la capacidad de elegir el orden y duración de la información que deseas presentar. La información se transfiere a las pantallas TV a través de conexión a Internet y un box que recibe y sincroniza la información a desplegar. Puede ser una excelente forma de comunicación interna para empresas que ya tengan instaladas pantallas en sus instalaciones y requieran administrar lo que se mostrará en ellas. Nuestra plataforma Evenement puede ser usada en hospitales, en servicios médicos, en consultorios dentales, en hotelería para mostrar información diaria a huéspedes o actualizaciones en sus salones de eventos, en colegios, para mostrar información actualizada a los alumnos y profesores, en tiendas departamentales, para promociones, nuevos artículos, ofertas de temporada administradas desde un corporativo. A continuación mostraremos algunos ejemplos.